A ver, a su pregunta, muy bien. Pregúntale al doctor. Llega gracias a Incafarma. Doctor Borda, a consulta, por favor. Muchísimas gracias, amigos. Y ahora nos toca tratar de responder alguna de sus consultas. Vamos para allá. Hola, hola, señora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Dígame usted. ¿Por qué es tan famosa la fractura de cadera en los abuelitos? Los huesos, en cierto momento, dejan de adquirir masa muscular para comenzar a descalcificarse. En las mujeres ocurre a partir de los 40, 45 años, y en los varones un poquito más a partir de los 60, que comienza una descalcificación continua, por lo tanto, los huesos se hacen más delgaditos y más quebradizos. Eso es como primer punto. Pero, por otro lado, las personas mayores tienen menos facilidad para desplazarse y, a veces, pasos muy cortitos y no tienen la agilidad para prevenir una caída cuando se resbalan, cuando tienen un mal paso. Por lo tanto, la caída es mucho más frecuente en las personas de edad por su falta de reacción. Si juntamos esas dos cosas, podemos unir fácilmente que la caída normal de una persona es hacia un lado, es justo donde se da la fractura de cadera, produciendo quizás el inicio de una decaída en su estado de vida. Ok. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Otra preguntita? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Bienvenida, señora. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Dígame usted. Quisiera saber cuál es el mejor método anticonceptivo para una mujer regular. No es recomendable que las mujeres vayan a la farmacia y opten por un método anticonceptivo sin haber consultado con su ginecólogo o su médico tratante. Es muy importante porque las características, no solo de la mujer, sino también de la pareja. Un anticonceptivo tiene que ser estudiado y visto para dos personas, el hombre y la mujer. Pero en caso de la mujer independiente, por ejemplo, que decide tomar anticonceptivos, tiene que tener muy, muy en claro que esto produce, de alguna manera, alteraciones hormonales, aunque no tienen mayor significancia clínica, pero requieren un estudio previo de mamografía, de repente, papanicolao. Y con todos esos criterios, una mujer escoge su método anticonceptivo, pero va a depender de cada persona. Listo, le agradezco. Hola. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Dígame. Una pregunta. ¿Cuáles son los riesgos de tener paperas de adultos? Las paperas son una inflamación viral de las glándulas parótidas, que son unas glándulas salivales que están detrás de las orejas y cuando tienen esta enfermedad se hinchan. Pero las paperas, además, tienen predisposición sobre todas las glándulas del cuerpo, sobre todo las glándulas exocrinas, que se agregan sustancias a nuestra sangre. De adulto, la paperas puede afectar otras glándulas, que no solamente sean estas. Entonces, si, por ejemplo, se produce una horquitis e inflamación testicular, hay la posibilidad de que la persona, siendo varón, termine estéril o que, además, tenga una pancreatitis de origen viral. O sea, eso generalmente no se produce en los niños cuando les da la enfermedad de la infancia, pero en el adulto sí se puede producir. Ok. Gracias. ¿Otra pregunta? Hola. Bienvenida. Muchas gracias. Cuénteme, por favor. Una preguntita. Quisiera saber si las fobias tienen cura. El doctor responde esta. Gracias. Vente aquí, por favor. Una preguntita. Quisiera saber si las fobias tienen cura. Las fobias son pensamientos irracionales, realmente, cuando algo nos ha producido un rechazo. Por ejemplo, fobia a los gatos, fobia a los perros, por decirle, fobia a volar, fobia a... Hay un montón de fobias, ¿de acuerdo? Pero cuando la persona acepta que tiene esta fobia, ese es el principio de su posible curación. Pero la mayoría de las personas no aceptan que ese comportamiento irracional sea una enfermedad. Entonces es muy difícil manejarlo. Se suele manejar exponiendo a la persona a esto que le da fobia. Por ejemplo, fobia a los gatos. Bueno, poco a poco se comienza a acercar hacia los gatos hasta que finalmente se le pierde el miedo. No es fácil tratar una fobia. Por el contrario, es difícil que una persona se recupere totalmente. Pero llegar a las causas de esa fobia ayudan muchísimo a poderlo controlar. Muchas gracias. Gracias a usted. Hola. Bienvenida. Dígame, ¿los quistes ováricos pueden producir acné? Sí. Sobre todo si se trata de una enfermedad que se llama ovarios poliquísticos, que hacen que los ovarios no funcionen normalmente. Entonces hay distintos tipos de cosas. La piel se hace más grasosa, por ejemplo. Por lo tanto, hay más posibilidades de tener acné. La piel se hace más con más vellitos. Eso se llama irsutismo, porque hay más pelitos. Hay cierto grado de androgenismo. Disminuye un poco la hormona femenina y aumenta un poquito la hormona masculina. Por eso salen pelitos en zonas donde uno no quiere que salgan. Y eso también produce un aumento de la grasitud de la piel. Y eso es probablemente la principal causa para que se desarrolle acné. Muchas gracias. Y para darte una pequeña explicación, tenemos un secretito. ¿Te parece? Vamos a verlo. Muchísimas gracias, amigos. Y ahora vamos a presentar un secreto el día de hoy. La mascarilla antiacné. Y es muy sencillo, simplemente con papa. Así es. Rayamos la papa luego de quitarle la cáscara. Y luego con un mortero se comienza a chancar. Y tiene esta consistencia que hace que nuestra piel de la cara, la tez de la cara, quede, en primer lugar, con menos grasa. Luego es un secante de la piel antiinflamatorio natural. Y luego de 15 minutos de aplicarlo, se lava usted la cara con abundante agua. Y va a ver la diferencia de su piel. Y va a ver la diferencia de su piel. Muy bien. Y ahora para terminar, vamos con nuestras tres palabritas para cerrar este programa. Hemos hablado de las canas. El estrés no produce canas. Eso tiene que ver con la genética. Si nuestros padres tienen el pelo cano, después de los 40 es muy probable que usted también tenga sus canitas. Luego hemos visto varios tipos de niños. El estudioso, el deportista, el niño que no puede estarse quieto. Básicamente lo que se necesita en su alimentación es la energía. ¿Qué nos da la energía? Uy, tenemos muchas cosas que nos dan energía. Pero sobre todo los granos. Granos naturales pueden ser menestras, la quinoa, la kiwicha. Y también asociado a las carnes, a buena fruta y comida rápidamente. Es mejor trozos de fruta que jugos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por último hemos hablado de los parásitos. Señora, si usted de algún momento a otro o de un buen momento tiene debilidad, cansancio, fatiga muscular, diarreas crónicas, dolor abdominal inespecífico que viene y se va. Es probable que con solamente un examen pueda usted detectar inmediatamente la presencia de parásitos en sus deposiciones. Ojo, un parásito puede llegar a medir hasta 6 metros. Muy bien. Y para seguir y entender estos consejos no se olvide de comunicarse con nosotros a través de nuestra página web. www.doctortv.com.p Estamos ahí para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Ahora sí! ¡Pum! ¡Listo! Gracias. Gracias, gracias por venir. Gracias. ¡Chau, adiós! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Hasta luego, señor! ¡Gracias! Gracias.